YELLOW Hay 3 de daño en un turno Vamos ahí Obvio, siempre todo esto es en un turno Así que no existiría Problema alguno en ello A ver, veamos Cómo era este puzzle de aquí Ok, no tenemos Ninguna planta puesta Acá ya está muy alto el volumen Bien A ver, tenemos 2 copias De Vendedor de Cerebros, que al entrar al juego Tenemos más 3 cerebros Tenemos 2 copias del profesor de Zombiología, que los chicos cuestan menos Un cerebro menos Tenemos el cara fósil Jurásico, que a veces habrá ahora quien lo usa Y pues obviamente la masa Zombie, un científico De artilugio realiza un ataque extra Y el tambalearse por comida De un zombie realiza un ataque extra, bien Vamos a colocar Primero por razones algo obvias A las profesoras, porque Son las más baratas, en cualquiera de las líneas Todo va a ser en los entornos Por si acaso Vamos a colocar esta por aquí A ver, a mi se me antojó Colocarla en la otra esquina, por así decirlo Ya, ahora sí Ya tenemos las 2 colocadas Ahora vamos con los vendedores En los 2 espacios que han quedado En donde están los entornos, por supuesto A ver, esperemos un poco el asunto de la animación Ya estamos, ahí vamos otra vez más Aquí lo único que demora Es más que nada la animación Solo eso A ver, una vez que estamos en esto de aquí Necesitamos más cerebros Ahora vamos a convocar a los cara fósil Vamos a hacerlos evolucionar Que en este caso sí o sí Van a ser en las profesoras Vamos a utilizar a cada una Ojo con eso No es que vamos a hacer evolucionar al mismo Por un por si acaso Aquí en este caso A la otra profesora Perfecto Esperamos ahí Y ahora los Estos queridos más a zombie Los vamos a hacer evolucionar En los vendedores A cada uno a sí mismo Tenemos 21 por acá Esperamos Ahora vamos a hacer evolucionar al otro Tengan cuidado que se les resbale el dedo Y hay que evolucionar al zombie equivocado Ojo con eso Listo Ahora vamos a pasar al turno En los trucos Y vamos a utilizar este ataque extra Vamos a utilizarlo en la masa zombie que tiene mayor ataque Es preferible que lo usen en el de mayor ataque Porque creo Creo No he hecho la prueba La verdad que puede ser también utilizado en el otro Pero ya saben Por si las moscas No vale prevenir que lamentar Y ya está Eso ha sido todo por el puzzle de esta ocasión Like, comentar, compartir Si no estás suscrito, suscríbete al canal Y si quieres apoyar al canal de una manera un poco más especial Y ya pues Un poquito monetaria Ahí puedes en el botón de unirse Para volverte miembro aquí del canal Muchas gracias por todo Nos estamos viendo aquí para la próxima Cuídate, suerte en tus partidas Bye, bye Chau 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 Chau